contacto radio el informativo de la administración municipal calidad con experiencia al servicio de la comunidad escúchenos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de ciba estéreo 88.3 fm dirige jairo césar ledesma oficina de comunicaciones divulgación y prensa alcaldía de cibaté coordinación jorge abelardo prada apoyo periodístico judy angélica gutiérrez contacto radio es su informativo amigos oyentes tengan ustedes muy pero muy buenos días bienvenidos a una nueva emisión de contacto radio el informativo de la administración municipal gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad desde este punto y ahora damos a conocer las principales noticias de cibaté y cundinamarca durante la presente semana sean todos bienvenidos y a partir de este momento entramos en contacto actualidad local en contacto radio su informativo en el estadio municipal 28 de noviembre se jugó la primera fecha del torneo nacional sub 19 de fútbol en el que cibaté tiene su representante con el conjunto de talentos colombia algunas fallas administrativas impidieron que varios jugadores del conjunto local no fueran parte del equipo titular debido a la falta del documento que expide la federación en lo deportivo el compromiso se desarrolló con normalidad y la primera etapa transcurrió sin contratiempos para los dos conjuntos ya para el complemento los de la visita se fueron arriba en el marcador tras aprovechar un contragolpe que definió el centro delantero de certero cabezazo talento se vio sorprendido pero siguió atacando luego de varios remates y oportunidades claras que supo sortear el arquero visitante el central del compromiso decretó una pena máxima a favor de los ibateños que transformó en gol el delantero jefferson lombana queríamos obtener la victoria pero pues no no resultó logramos un gran un gran empate y pena esto es un sacrificio y pues vamos paso a paso para lograr la meta que esperamos así describió la pena máxima con la que se empató el partido el delantero de talentos lombana el penal no todos los todos los días me quedo pateando 10 15 minutos y siempre practico la paradiña la famosa paradiña esa se la se la vía al al gran james y pena ya la tenía preparada es un gran logo y así virtud al término del encuentro y luego de analizar las vicisitudes del viaje la altura el frío y todas las condiciones adversas el profesor víctor varón del independiente casanare hizo el balance del compromiso jugado en el estadio municipal 28 de noviembre de cibate después de un viaje tan largo de yo para acá y jugar en esa altura pues no es fácil no más jugadores del año 97 que están debutando hasta ahora siempre sienten esa presión del mismo clima y a pesar de eso pues ellos siempre se llenaron de muy buena actitud y pudimos expresar un juego de tú a tú como se dice y la idea de nosotros era llevarnos los tres puntos afortunadamente pues nos llevamos el empate pero de todas maneras el rival hizo un gran mérito también después de que íbamos ganando 1-0 queda la duda de la jugada del penal pero pues el fútbol es eso el fútbol es y eso es lo lindo no el criterio humano prevalece por encima de de una máquina que pronto puede decirle al juez no fue penal y le corrige en el momento y eso está uno expuesto siempre pienso que finalmente si el resultado es justo para los 22 muchachos que jugaron porque hicieron un gran esfuerzo tanto los locales como nosotros y para nosotros lo importante es llevarnos siquiera a un punto de acá Profe un equipo que maneja muy bien la pelota en el medio campo y sobre todo que abre muy bien las bandas eso le dio la ventaja porque así llegó el gol con una jugada abriendo la banda por el sector izquierdo y un remate de cabeza muy certero que abrió el marcador Sí, es parte de nuestro modelo de juego nosotros sabemos y en el fútbol los goles 70-80% llegan por jugadas que se gestan por las bandas sabemos que siempre las bandas están disponibles porque hay más espacio cuando el rival las abre pues hay que jugar por dentro, juego interior pero afortunadamente nosotros hemos podido aprovechar eso, los jugadores tienen claro nuestra forma de atacar y hoy se vio, es más antes del gol tenemos tres jugadas claras en primer tiempo también para concretarlas y que pues no se dieron desafortunadamente, pero el interés nuestro es eso, darle, hacer un mérito en el fútbol ofensivo y de un juego que sea agradable, que sea generoso, que vaya de frente, que vaya a buscar el arco rival que no sea mezquino con el juego, por más visitante que se sea y en esta altura encerrarse y esperar el rol del rival me parece que sería muy mezquino, entonces nosotros hemos podido consolidar ese modelo y me parece pues agradable que usted lo haya podido ver y la gente lo haya podido disfrutar también con mucho gusto y Dios los bendiga También dialogamos con el estratega local, el profesor Juan Miguel Camelo analizó los inconvenientes de nómina el debut de su enceno pero también destacó el trabajo de los muchachos que afrontaron el encuentro con Gallardía consiguiendo así el primer punto del certamen nacional de reservas Como usted lo dice, todo debut es así, más en un torneo semiprofesional avalado por la Federación Colombiana de Fútbol Tuvimos en las palencias que no salieron los carnes de los muchachos porque pues son 110 equipos a nivel nacional y es muy complicado en la última semana que salga así, pues nos tocó colocar jugadores del 99-2000 Hice el torneo en 95, entonces 5 años por debajo pero la calidad no está en la edad, ¿no? Y sí, sufrido hermano, pues el equipo del debut por un torneo semiprofesional siempre es muy complicado El equipo rival, un equipo que abre muy bien las bandas y que tiene la pelota y eso tal vez dificultó el trabajo del equipo local Sí, es que es un equipo que lleva 3 años en ese torneo sub-20 Nosotros llevamos 75 días de trabajo Sí, es un equipo bien trabajado por las bandas Intentamos presionar en el primer tiempo, poderlos ahogar Y ellos le hacían la fácil lanzar y nosotros pues perdimos un poco el medio campo por la inexperiencia de los muchachos Pero poco a poco nos fuimos acoplados y los partidos nos van dando esa jerarquía que necesitamos poco a poco Profe, la presión, de pronto los muchachos se quedaban un poco Pero precisamente usted le dice, la repetición, el trabajo constante, el trabajo de la semana Le va a ir dando el roce y la experiencia a estos jugadores para conseguir esos dos cupos que se tienen para pasar a la otra fase Se dice que el que trabaja bien le va bien y pues ahí vamos trabajando Faltarán unos muchachos que son más relevantes ahí, de más jerarquía, de más peso Pero confiamos en Dios y que el próximo partido pues ya tengamos los muchachos con los carnes y habilitados Y tratar de hacer una buena presentación, hoy rescatamos un punto que nos haga victoria por ser novatos, somos los novatos del grupo Bueno Profe, muchas gracias, felicitaciones y siempre estaremos aquí pendientes del trabajo de talentos No, 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 yo sé, ustedes siempre están pendientes de talentos Colombia y ese torneo semiprofesional para el pueblo de Cibate 210 municipios tienen esa posibilidad de tener el torneo de la Federación Colombiana de Fútbol Sub-19 Y ahí estamos, le invitamos a la gente, que vengan, acompañen, que este proyecto es de ustedes, para los muchachos de Cibate No, a ustedes, gracias Cibate realizó en el Coliseo de los Deportes una feria más en donde las universidades y el ICTX Tienen a conocer su portafolio de servicios y facilidades para los estudiantes Nuestra compañera Judy Angélica Gutiérrez dialogó con Olga Lucía Gómez, funcionaria del ICTX Lo importante de esta feria y también el servicio que ofrece el ICTX en esta oportunidad a los estudiantes de Cibate Bueno, hola, mucho gusto Esta es una información muy importante para los papás Sobre todo que están viendo a sus hijos salir ahorita del colegio Y de pronto consideran que no hay oportunidades y resulta que sí las hay El ICTX en este momento está prestando al 0% de interés para estratos 1, 2 y 3 Lo único que se está pidiendo es el IPC, que es la corrección monetaria anual Que en este momento está en el 1.94% Simplemente es cumplir con los requisitos Que el alumno llegue ya con... ya haya pasado... esté aprobado por la... esté aprobado por la universidad El codeudor no es necesario que tenga finca raíz Es muy importante, simplemente que garantice unos ingresos para poder acceder al crédito Y el ICTX está prestando a largo plazo y a mediano plazo A largo plazo presta el 75% que se empieza a pagar un año después de haberse retirado Y haber terminado el alumno sus clases Si la carrera fue de 5 años, dura hasta 10 años con sus cuotas para poderla pagar A mediano plazo ya es que el 40% lo paga el ICTX, el 60% lo paga el alumno En cuotas de 6 a 12 cuotas en el semestre Como lo decida arreglar Entonces, realmente es una oportunidad muy importante Porque créditos para educación del 0% para estratos 1, 2 y 3 Pues no se veían Entonces, aprovechen esta oportunidad para estudiar Tenemos entendido que son varias universidades con las que el ICTX tiene convenio Universidades desde bajo costo hasta carreras de nombre Exacto, la mayoría de las universidades tienen convenio en este momento con el ICTX Alcalde, buenos días, importante este evento que se ofrece para los estudiantes de grado 11 Una feria donde vienen varias universidades a ofertar sus carreras de pregrado Bueno, en una coordinación que se ha hecho con la Gobernación de Cundinamarca Luego de seleccionar 25 municipios a nivel del departamento Buscamos que Cibate fuera uno de ellos Es una feria universitaria en la cual se invita un sinnúmero de universidades que tienen convenio con el departamento y con el ICTX Universidades públicas, universidades privadas Créditos que van en unos porcentajes Por decir algo, convenios donde del 100% El 25% lo asume la universidad El otro 25% lo asume el departamento El otro 25% el ICTX En algunos casos que ya se le dará la información a ellos Casi que va a ser condonable ese 25% De igual forma, otro programa es el préstamo a cero intereses Al lado de esto, se tiene el programa con el municipio sobre los mejores bachilleros Le mencionábamos aquí a los muchachos que lo que se busca es que ojalá los bachilleros de este año Como siempre lo hemos mencionado, logremos estar incluidos dentro de los programas de las universidades O sea, busquemos que este año sea un mayor porcentaje El que en el récord histórico de nuestro municipio lo podamos llevar a cabo Si no quiere estudiar acá es porque no quiere No porque no hayan habido herramientas Hay herramientas, en muchos de los casos los padres de familia lo solicitan Los alumnos lo solicitan Al lado está el SENA que está dentro del municipio La Universidad del Tolima La Universidad Uniminuto Y estas 15 universidades que han venido en el día de hoy Ojalá logremos que los muchachos Se les hizo incluso la socialización Se les preguntó si tenían alguna inquietud O nos deja tristes o nos deja satisfechos Ningún alumno levantó la mano Para decir tengo esta inquietud Dimos un lapso y aún así no hubo inquietud alguna por parte de los muchachos Pero bueno, esperamos Un ejemplo que nos da Fue invitado el municipio de Granada Y el municipio estuvo acá Fueron los primeros que llegaron Y un interés supremamente alto Yo quiero que los bachilleres Estos futuros bachilleres Promoción 2014 Por favor, motivémonos Queridos padres En ustedes también está el apoyo que se pueda dar Ojalá en nuestros tiempos Hubiésemos querido tener oportunidades Como la que hoy se está viendo Una feria universitaria Que sin duda alguna Va a mejorar el ingreso a las universidades de los distintos bachilleres Alcalde, por otro lado, se acabó de llevar a cabo el Consejo de Política Social Hablemos de los resultados de esta reunión Bueno, el Consejo de Política Social en el día de hoy Varios temas Uno, el programa de seguridad alimentaria Que se está llevando prácticamente provincia Soacha-Cibaté Este proyecto busca la parte productiva De nuestro municipio y del municipio de Soacha Tengamos como esa prioridad Para que los productos que se obtengan sean consumidos Muchos de los casos la gente tiene que desplazarse Hacia muchos sitios para poder vender estos productos Y lo que buscamos hoy es darle la oportunidad Que sean productores de Soacha, productores de Cibaté A las necesidades que se puedan dar Por ejemplo, en el sector empresarial En la parte de los restaurantes escolares En donde haya demanda por compra de alimento Que esa seguridad alimentaria se pueda dar Para los productores de estos dos municipios Un encuestador del DANE lo visitará Y le preguntará sobre las actividades agropecuarias Y no agropecuarias que desarrolla en su finca Los cultivos, máquinas, insumos y productos con que cuenta El uso de recursos naturales, aguas y suelos El acceso a créditos Y la participación en planes de asistencia técnica y asociaciones Cuéntele al Censo para la prosperidad del campo Tercer Censo Nacional Agropecuario Hay campo para todos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Prosperidad para todos Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo ¡De 0 siempre! Por eso danos todo tu amor ¡Léenos cuentos! Cantanos canciones Cuéntanos historias Anímanos a descubrir ¡A la alma jambe! A pintar A vestirnos Y a comer solos Corrige nuestras travesuras con calma y con amor Hablas siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos Porque todo lo que nos enseñas Con el amor y los cuidados que nos das Nos sirven de cero a siempre Los niños y las niñas de cero a cinco años cuentan con nosotros El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas Ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender Y se construyen sus valores De cero a siempre Atención integral a la primera infancia Una vez más el Coliseo de Ferias fue el lugar elegido para hacer el lanzamiento oficial de Exposivate 2014 Mundialismo Al evento asistieron los patrocinadores, ganaderos, productores agrícolas y personalidades del municipio Que año tras año se vinculan a los eventos de Exposivate Mencionarle a la comunidad cibateña que hemos tenido una serie de charlas Una serie de capacitaciones con los ganaderos, los paperos, los freseros La organización, el alistamiento de los cultivos donde se van a hacer los concursos Esto con base a la parte de concursos como tal Los profesionales de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Medio Ambiente Se esforzaron para vestir de gala el Coliseo de Ferias Todo con el fin de deleitar a los asistentes con una decoración al estilo contra A ese equipo de la Secretaría de Agricultura Pues hemos querido ambientar este escenario como un ambiente agropecuario Quisimos interpretar el viejo oeste Ahí que los productores se sientan como en su casa Eso motiva a que se sientan importantes Y a que se vinculen y se motiven a participar en Exposivate 2014 Luego del brindis el mandatario cibateño descubrió la ficha oficial de las ferias y fiestas Hoy pues prácticamente ya es el inicio de todo ese proceso que hemos desarrollado Para que del 27 al 30 tengamos en nuestro municipio Exposivate 2014 mundialísima Lo hemos denominado mundialísima porque es el año de nuestro mundial Es el año, el apoyo absoluto a nuestra selección y debe ser así Por eso Cibate también quiere vincularse a ese respaldo A que ojalá este equipo nacional obtenga ojalá los mejores triunfos en este mundial 2014 El alcalde y el secretario de Agricultura invitaron a todos los asistentes Y en general a toda la comunidad a participar de Exposivate 2014 Y de todos los eventos que se hacen preámbulo a la feria Entre ellos los concursos de la fresa, hilo dorado, asadón de oro y dama de la papa Además de la cabalgata Saludar a todos los ganaderos e invitarlos a participar de este gran evento Exposivate 2014 mundialísima En el día de hoy estamos en el acto inaugural Haciendo partícipe y motivando a los ganaderos para que se vinculen y participen En las diferentes actividades, de las diferentes exposiciones, de la feria comercial, de los diferentes concursos Una de las primeras actividades que realizaremos será el tercer festival de la fresa Que se realizará el día 7 de junio en la vereda San Rafael en la finca del señor Javier Prieto Posterior a eso, la segunda actividad es el concurso del hilo dorado Que se realizará el día 13 de junio en la vereda San Rafael El día 20 de junio se realizará el concurso asadón de oro y dama de la papa El sitio aún está por definirse pero muy seguramente según se ha hablado con los agricultores Parece que va a ser en la vereda del Peñón El día 21 se realizará la gran cabalgata de integración cibaqueña En esta oportunidad integraremos a las mujeres y a los caballeros en una sola cabalgata de integración Y del 27 al 30 de junio expósiva que es 2014 mundialísima El equipo informativo de contacto acompañó al padre Reynel Emilio Garzón en su primera homilía Luego de haber recibido su orden presbiteral La Eucaristía se desarrolló en el sector que lo vio crecer La vereda de Usaba la cantera Es importante este triunfo para ustedes, para su familia, su ordenación Muchísimas gracias y es una bendición de Dios Quizá no por mérito propio sino porque Dios lo llama a uno Para la comunidad de este sector ellos se sienten muy orgullosos de tener un sacerdote Sabemos que es misionero pero bueno ellos están muy felices hasta el recibimiento de ellos padre Pues es rico volver a la comunidad que lo ha visto a uno nacer, crecer Y pues es un honor también para ellos sentirse reconocidos de esta manera Finalmente el mensaje para toda la comunidad del municipio padre Especialmente para la juventud, usted es un padre muy joven Entonces es especial el llamado para todos ellos Pues invitarlos a cada uno de los jóvenes para que se hagan misioneros claretianos Para que piensen la vida desde Dios Y que siempre se pregunten para que Dios nos llame a cada uno de nosotros Llegó a su final el torneo de fútbol de salón Organizado por la Administración Municipal Asojuntas y el Instituto para la Recreación y el Deporte Que reunió a 11 equipos de distintos barrios de Cibate A primera hora se enfrentaron las escuadras de Asojuntas y los primos de Usaba Julio César El compromiso resultó entretenido y terminó con resultado de 6 goles a 3 a favor del equipo de la asociación Todos los compañeros estuvimos compactados Cada uno sabía que tenía que hacer, tenía que hablar todo en la cancha Pues ya que no tuvimos el primero ni el segundo lugar Porque para qué, hay unos equipos muy excelentes Ahorita se va a disputar la final entre Chaco y Neruda Y pues van a apreciar un buen espectáculo Así como también pues lo tuvieron con tercero y cuarto Que gracias a Dios quedamos de terceros representando a Asojuntas El conjunto de la Asociación Municipal de Juntas Se logró afianzar en el terreno de juego Y sacó diferencia marcando una buena cantidad de goles Y consiguiendo la tercera posición en el certamen No, estuvo muy bueno el partido Porque estuvo controlado todo el tiempo Y el trabajo en equipo A segunda hora saltaron a la cancha sintética Los equipos de Canarios del barrio Pablo Neruda Y la escuadra de la vereda de Chacua En un compromiso reñido de comienzo a fin En el que midieron fuerzas los dos mejores equipos del certamen En el tiempo reglamentario El compromiso terminó empatado a 3 goles Lo que obligó a la definición desde el punto penal Así se definió la final del torneo Con ventaja para el equipo de la vereda de Chacua Una vez terminado el compromiso Se dio paso a la ceremonia final Que entregó premios por 2 millones de pesos Hasta el cuarto lugar Asimismo se entregaron bonos a las mejores delegaciones Que formaron parte del desfile inaugural Coronando a la delegación de Asojuntas Como la mejor por su dinamismo y acompañamiento Felicitar a los presidentes de juntas de acción comunal Que se vincularon en este proyecto Felicitar a los distintos equipos Imaginábamos que se tuviese este nivel Y pues la cuestión es ojalá poder seguir concibiendo algunos recursos Y poder hacer un campeonato donde haya mayor participación Pero de todos modos No solamente está este campeonato Todos los escenarios Si va ahorita a dar una vuelta La gran mayoría de los escenarios Están ocupados Que es lo que la administración municipal Y el instituto municipal del deporte Pretende que los escenarios Cada vez más estén ocupados Por los deportistas de nuestro municipio Y un valor agregado pensaría que es Cuando se organizan estos torneos Para que la gente se motive cada vez más 800 mil al campeón 600 mil al segundo 400 al tercero Y 200 mil al cuarto Cada uno con su trofeo Y pues estaremos ya iniciando lo que es Esto es un preámbulo a lo que será Todo lo que es Juegos Comunales 2014 Pisamos todas las canchas sintéticas De nuestro municipio Del sector urbano Y algo de aportar pues El acompañamiento de muchas personas De mucha cantidad de gente Que habían tenido acogida este torneo Pienso que el alcalde también lo dijo Todo gratis Tratamos de conseguir todo patrocinado El juzgamiento No pagar un juzgamiento No pagar una inscripción Y con una gran premiación Yo pienso que esto también es Agradecimiento a todos los presidentes de juntas Tener una vereda En la gran final de 12 equipos Me parece que también es motivante La administración municipal Invita a los cibateños interesados En participar del Fresafío Y del Festival Gastronómico En el marco de Expo Cibate 2014 A realizar su inscripción Del 12 al 23 de mayo En la Secretaría de Salud Alcaldía Municipal de Cibate El compromiso es Calidad con experiencia Al servicio de la comunidad Gracias a la gestión Del alcalde Ramiro Orlando Ramírez Ante el gobierno departamental Se logró la consecución De tabletas digitales Para los estudiantes De grado sexto De las unidades básicas Del municipio Al gobernador de Cundinamarca El doctor Álvaro Cruz En habernos escuchado Vamos a hacer Después de mitad de año Entrega de un proyecto importante Que es una tablet Para cada uno de los estudiantes Que están en sexto grado Conseguimos alrededor de los 758 Tablets que llevarán Hasta el final O si en algún momento Algún gobierno departamental O municipal Implementa alguna actualización Pues que bien lo tengan Pero hoy Dale la buena noticia Que todas las unidades básicas San Miguel San Benito Barrio Pablo Neruda Y Romeral Y la institución educativa General Santander Fueron incluidos En este proyecto tan importante La entrega de las tabletas Se llevará a cabo Después de mitad de año Y sin duda alguna Será un apoyo Para los estudiantes Tanto en su actividad académica Como en el objetivo De acercarlos A las nuevas tecnologías Por invitación De la Universidad de Rosario Y la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca CAR El alcalde Ramiro Orlando Ramírez Asistió a un conversatorio Donde se dio a conocer El proyecto de investigación Que busca proteger Las zonas de reserva hídrica Y los páramos Para esta investigación Serán tenidos en cuenta Los municipios de Útica Y Cibaté En un convenio Que la Corporación Autónoma Regional CAR Ha desarrollado Con el grupo De investigaciones En la parte De derechos humanos De esta universidad Es un tema Importantísimo Un tema que Incluso a mi concepto Debió haberse hecho Hace muchos años Y es como Se trabaja de la mano La población Para el día de hoy Para el día de hoy Uno de los conflictos Cuál es La preservación De nuestros páramos Y cómo los escuchamos A ellos En concertación Con los campesinos De los dos municipios Se llegará a acuerdos Puntuales Con el fin De crear conciencia Sobre el cuidado De este tipo De zonas El municipio El municipio de Cibaté Se ha seleccionado Como uno De los primeros En el departamento Al igual que el municipio De Útica Y es Cómo la comunidad Inicialmente Se reúne con este grupo De personas Sin que Ninguna entidad Este Que ellos Sepan Qué Normatividad Hay Que ellos Sepan Cuál ha sido La problemática Ambiental Cuál han sido Sus causas Y cómo Nosotros Podemos entrar A mitigar O a eliminar Ciertas Actividades Que van En contra De poder Conservar Nuestro Medio Ambiente Luego de una serie De mesas de trabajo Se plantearán Acuerdos puntuales Con los habitantes De estas zonas Para luego ser presentados A la corporación regional Ellos los analizarán Y los tendrán en cuenta Para futuros proyectos Una vez Se establezcan Este Esta mesa De trabajo Se desarrolla Un acta De acuerdo A la cual Se va Se presenta A la entidad De la CAR Para que Una vez Ellos Tengan conocimiento Convoquen A las alcaldías Coloquen A los actores Que pueden En algún momento Determinado Lograr Mitigar Y lograr Aportar Parte de la solución De la problemática Con algunos compromisos Haciendo desde luego Un seguimiento Para que al final Obtengamos La respuesta Que se pueda Tener En cumplimiento De la normatividad Que hoy Se está implementando En el caso puntual De Cibaté El alcalde Dio a conocer Las problemáticas Tanto del sector Del páramo Del páramo Como el problema Ambiental Más grande De los cibateños La contaminación Del embalse Del muña Y sus repercusiones Para con la población Del municipio Para el caso Cibaté No solamente Hablamos Del tema Del sector De romeral Sino también Se hizo Una ponencia Una de las más Que hemos hecho Sobre La problemática Del embalse Del muña Las repercusiones Que se ha tenido Sobre el reciente fallo Y El clamor De 35 mil habitantes Sobre La negación A esos derechos humanos Que hemos tenido Y la conclusión final De poder Llevar A una mesa De trabajo Para acudir A Ya A estados Internacionales Que es lo que Ya nos Nos queda Como última instancia En días pasados Los integrantes Del laboratorio Teatral La Caja Negra Viajaron al vecino País de Perú Donde participarán En tres encuentros De teatro Y a los que Fueron invitados Gracias a la acogida Que ha tenido En el público La obra Volver Volver Antes de su viaje Recibieron un merecido Homenaje Por parte del Consejo Y Administración Municipal En el que Les fue entregada La bandera Del municipio Como símbolo De patriotismo Para que lleven El nombre De Cibaté A lo más alto De la cultura Lima primero Al Festival Internacional De Teatro No a la Violencia Están cinco países Invitados Dos grupos De Colombia Caramantea Teatro Y el laboratorio Teatral La Caja Negra De la Escuela De Formación Artística Y Cultural Del municipio Después Iremos a la ciudad De Chiclayo Al Festival Internacional Popular Y comunitario De esta ciudad Donde representaremos A nuestro Cibaté Y a nuestro país Somos los únicos Invitados De Colombia Y por último Iremos a Piura Al cuarto Festival Internacional Independiente De Teatro Donde Llevamos además Del espectáculo Teatral Un espectáculo De música Danza Y folclor Con el grupo Patumbacá Dejaré el nombre De Cibaté En alto En el grupo De músicos Que vamos Son músicos Muy buenos Tenemos la oportunidad De hacer un gran concierto En la sede De música Folclórica Latinoamericana De Lima Que es un teatro Impresionantemente Grande Y bueno La secretaria De salud Nubia Janet Melo Hizo un balance Del proyecto De telemedicina Que se encuentra En etapa de prueba En el municipio De Cibaté Bueno pues ya En la semana anterior Hicimos todas las pruebas Que tienen que ver Con adulto Esta semana Arrancamos las pruebas Con el programa De pediatría El día de hoy Atendimos cuatro niños Menores de 10 años Fueron atendidos Por pediatra En el centro de salud Y pues que básicamente Lo que permite Es ir avanzando En cada una De las especialidades Que se van a atender Después de que tenemos Las pruebas Con pediatría Vamos a empezar Con las pruebas Porque cada especialidad Requiere unos equipos Periféricos diferentes Y pues por eso Se hace necesario Hacerlo Digamos que En un proceso lento Seguidamente Vamos a tener Todo lo que son Valoraciones Por cardiología Y por neumología Que también hace parte Del proceso Y vamos a ir haciendo Las evaluaciones parciales Durante las sesiones Del consejo Presentamos El informe De avance Del programa De telemedicina Al consejo municipal Y pues básicamente La expectativa Es poder lograr Evaluar los costos Del programa Evaluar los beneficios Que los usuarios Perciben Y mirar la negociación Que se va a hacer Con las EPS Del régimen subsidiado Para que ellos Puedan asumir Los costos Que tienen El programa Obviamente pues Que no van a ser Muy altos Porque la idea Es que Podamos llegar A una negociación Adecuada A la que Ni las EPS Ni el hospital Mario Gaitán Y Anguas Pierna Y pues que la comunidad Pueda tener el servicio De aquí en adelante Recordar a la comunidad Que es un pilotaje Por eso vamos a estar Solamente durante tres meses Haciendo el pilotaje Y dependiendo De la evaluación Que se haga del mismo Vamos a poder contar Con el servicio De aquí en adelante ¿Qué balance ¿Qué balance se hace Hasta el momento De estas pruebas Realizadas con adultos Y con niños? Inicialmente La satisfacción Del usuario Es total Hemos hecho Encuestas de satisfacción Después de que Cada usuario Entra a consulta Y pues definitivamente Las personas Han cambiado La percepción De lo que pensaban Que era el proceso De telemedicina Esta mañana Hablábamos con la mamita De un bebé Que fue atendido Que tiene un problema De desnutrición Bien avanzado Y la señora Nos decía No, eso es como Estar ahí con el pediatra Vivo en directo Súper bueno Entonces pues creemos Que es reducir procesos Reducir tiempos El niño tenía pendiente Una valoración Por pediatría Que le dieron La autorización La semana pasada Y en menos de ocho días Pudo tener la interconsulta Con el pediatra La fórmula Con el pediatra Y las valoraciones Que vienen ahí en adelante Entonces pensamos Que es un proceso Muy importante Para el municipio La comunidad Si lo ha sentido Y las personas Que han estado asistiendo Voluntariamente Participado en el proceso Pues han manifestado Su satisfacción En el proceso Esperemos que Todo salga bien Y que el tema De negociación Con las EPS Que son finalmente Las que van a costear El programa Porque actualmente El pilotaje Ninguna de las entidades Están cobrando Los usuarios No tienen que pagar Copago Las EPS No están pagando nada El hospital Está regalando Todos los servicios Es decir Que todo ha sido gratis Pero finalmente Cuando empiece el programa Como tal Obviamente que se van a tener Que asumir Algunos costos Por parte del sistema Hay una información También con relación A la capacitación Ofrecida por el servicio Nacional de aprendizaje Que le podemos decir A los televidentes En días pasados Estuvimos promocionando El curso Técnico en salud pública Que se solicitó Al SENA Afortunadamente El municipio Fue beneficiario Del técnico Que va a ser El primer curso Que abre El SENA Y pues va a ser En el municipio Hicimos la inscripción De aproximadamente 135 personas Que estaban interesadas En hacer el curso El SENA devolvió El listado ya filtrado Ellos hacen un filtro Previo Revisando Que los participantes O los inscritos No hayan abandonado Ningún curso Que cumplan Con los requisitos Iniciales Ya fue depurada Esa lista Quedaron 118 personas Seleccionadas Ya nos enviaron Un listado De requisitos Que deben cumplir Estas personas Para poder ingresar Ya al curso El curso Se va a hacer En el año 2015 Pero la intención Va a empezar En enero del 2015 Pero debemos tener Ya claro Todos los papeles Que deben traer Durante este tiempo Para que las personas Puedan inscribirse De manera adecuada En el SENA Con los requisitos Previos que ellos tienen Entonces la invitación Es para que todas Las personas Que se inscribieron Al curso Se acerquen A la Secretaría De Salud Verifiquen El listado De seleccionados Que ya está publicado En la cartelera Y con la Secretaría Rafaelita Pueden preguntar Cuáles son los requisitos Que deben cumplir Para que puedan acceder Al curso Funcionarios De la Gobernación De Cundinamarca Llegaron al Centro Día Hogar De Los Abuelos Con el fin De establecer Un proceso De capacitaciones En diferentes temas Tanto administrativos Como de funcionamiento Y de trato Con las personas mayores Del municipio De Cibatey Dialogamos Con la doctora Natalia Gómez De la Gobernación De Cundinamarca Quien amplió detalles De este proceso De capacitación Muchas gracias Bueno El objetivo De esta reunión Es poder hacer una articulación Con la Secretaría De Salud Y la Secretaría De Desarrollo Social Para hacer intervenciones A nivel de Los centros de protección Y centro de vida Que hay en el municipio El objetivo De esta reunión Es hacer Estándares de calidad Para estos centros Por lo que La población mayor Está tan desprotegida Y también Porque la población mayor Va en aumento Entonces la idea Es que las personas Que están Trabajando Con este tipo De población Se capaciten En este proceso Que se está llevando ¿Qué aspectos Se deben tener en cuenta Para sacar de buena forma El centro de vida? ¿Qué aspectos Se deben tener en cuenta? Bueno El Ministerio de Salud Está creando unos estándares De calidad En lo que primero Se tiene que capacitar Al recurso humano Que atiende La población mayor Y que estas coordinadoras Transmitan la información Pues a las personas mayores Hablar de las competencias De cada uno De los profesionales De las personas que manejan La parte de la comida Cada uno De los aspectos Hay que tenerlos en cuenta Para que funcione De buena manera Claro Todo tiene que estar Como muy cogido De la mano Cada uno Tiene que estar Como muy disperso Sino que Cada uno Tiene que estar Involucrado En el tema Que le corresponde Estábamos hablando Ahorita De que Pues las señoras De servicios generales Tienen que tener Su curso de manipulación De alimentos De que tienen que estar Pues obviamente Con capacitadas En ese proceso Pero que también Tienen que estar Integradas con las personas Mayores Que no Aritica Han cambiado muchos términos En que ya no se les dice A las personas mayores Tercera edad Ancianos Sino que ya Esos términos Van cambiando Y que todos Tenemos que estar Enterados de esas Terminologías Que se están llevando a cabo Y las personas De servicios generales También tienen que estar Integrados en el proceso Esto es muy importante Que es el trato Con las personas mayores Que es fundamental Para este tipo De servicios Si claro El trato es muy importante Por eso tenemos Que empezar Con el mismo Coordinador Que es el que Trabaja con este Con el proceso Y las personas mayores También tienen que Estar involucradas En eso Pero tenemos que Primero empezar En caso Augusto Cerna Coordinador del plan De intervenciones Colectivas Como profesional De la Secretaría De Salud Invita a las mujeres Del municipio A participar En la jornada De detección De cáncer de seno Que se realizará En Cibaté Hoy 26 de mayo La Secretaría De Salud Invita a todas Las mujeres mayores De 30 años A la jornada De cáncer de seno Que se realizará El 26 de mayo De 8 a 4 de la tarde En el puesto De salud De Cibaté Posteriormente Será una marcha En el parque principal Saldrán por todas Las calles De Cibaté Y terminarán El puesto de salud Recordarle a todas Las mujeres Que las citas Son totalmente gratis No importa Si tengan EPS De auxiliado Contributiva Sino la idea Es poder Llegar a obtener La captación De estas mujeres Que tengan cáncer de seno Y si no Prevenirlas En el despacho De la alcaldía municipal Se dio cumplimiento Al consejo De garantías electorales Donde se analizaron Los principales temas Logísticos Y de seguridad Para los comicios Electorales presidenciales De este fin de semana Dialogamos con la secretaria De gobierno Luyan y Machuca Sobre este tema Se hizo Una reunión De comité De seguimiento electoral En el que se puso De presente La logística Para los comicios Electorales Del próximo domingo 25 de mayo Principalmente Se da a conocer El decreto 045 del 21 de mayo Por medio del cual Se decreta La ley seca A partir del día Sábado 24 de mayo A las 6 de la tarde Hasta el día Lunes 26 A las 6 de la mañana Entonces Estamos haciendo Un llamado muy especial Para que se acate El cumplimiento Del decreto Y de la misma manera Se regula La prohibición De El porte De armas de fuego De Parrilleros En motocicleta De trasteo De escombros Y de llantas Que también Lo tiene previsto Esta misma norma En el aspecto De logística ¿Qué se tuvo en cuenta? Principalmente Los cuatro puntos De votación Ya conocidos Que son Las sedes Las instituciones Educativas De bachillerato Y primaria Gabriela Mistral Y el colegio Departamental Y los polideportivos Del barrio San Jorge Y el barrio Pablo Neruda Donde Igual que La vez pasada En el mes de marzo Los interesados En ejercer El derecho Al voto Podrán acudir Previamente Pues se debe Averiguar El punto De votación Y acercarse De ocho De la mañana A cuatro De la tarde A ejercer El derecho Al sufragio También Hizo acompañamiento En esta reunión La escuela Gonzalo Jiménez De quesada Quien presta Un importante Apoyo De uniformados El batallón 39 Sumapaz La base Militar Indumilfexar Y también Hacen presencia Esta fuerza Pública En los cuatro Puntos De votación Y también En la periferia Previendo Algún tipo De problema En el orden Público Y estará Pues siendo Garantizada Por estos Uniformados ¿Qué mesas Fueron dispuestas Para esta jornada De elección Presidencial? Tenemos prevista La instalación De 60 mesas Más la mesa De justicia Que está compuesta Por el personero Municipal La fiscalía El CTI La Cijín Y todas aquellas Autoridades Que para ese día Harán presencia En el municipio Acompañamos A los integrantes Del programa Municipal De discapacidad Y los usuarios Del centro Día Hogar De los abuelos En la jornada Realizada En la granja Integral Los anfitriones Recibieron a los abuelos Del municipio Y compartieron con ellos Sus experiencias De trabajo Bueno Si Jorgito Muy agradecido Por la presencia De ustedes Como siempre Acompañando Todas las actividades Sociales Que desarrolla El municipio Como usted lo acaba De decir Es una actividad Intergeneracional En coordinación Con el centro Día Hogar De los abuelos Y el programa Municipal De discapacidad Se está realizando Es el primer encuentro Esperamos que de aquí En adelante Se siga haciendo Al menos una vez Por año La idea es un Compartir de saberes Que los adultos mayores Con toda su sabiduría Con toda la experiencia Y el recorrido de vida Que Dios le ha dado Y la vida misma Pues le compartan eso Le transmitan eso A los muchachos Y personas Que se encuentran En situación de discapacidad Y que también Las personas En situación de discapacidad Sean un ejemplo Para la comunidad Al igual que los adultos mayores Es una actividad Elemental Sencilla Pero lo que quiere Darse a conocer Con la comunidad Es que realmente Si se pueden realizar Muchas actividades De tipo social Y que se pueden unir Personas y generaciones Diferentes edades Ideologías Que manejen Diferente temática Pero que el fin último Definitivamente Es compartir Es hacer un trabajo Social 100% Vemos que La granja Ha tenido un avance Significativo Y eso nos llena de orgullo Por el trabajo Que ustedes han venido Realizando Durante tanto tiempo Con tanto esfuerzo Además Si la verdad Jorgito Si damos gracias a Dios Porque ha sido un trabajo Continuo Fuerte De pronto Pecamos Porque ha sido A veces callado Pero yo pienso Que lo importante En este caso Es verlo hecho realidad La granja Día a día Como usted dice Va creciendo Poco a poco Pero con paso Firme Y obviamente No podemos desconocer En ningún momento El acompañamiento Que ha sido Que ha hecho El gobierno municipal A través del señor Alcalde El compromiso De la Secretaría De Salud De todas las dependencias De la Secretaría De Salud El acompañamiento De nuestros compañeros De nuestros coordinadores De las diferentes áreas Y de la comunidad En general Del presidente De la acción comunal De las mamás De los usuarios De los mismos usuarios Es decir Es un trabajo Comunitario Que en últimas Busca el bien De todos El compartir Experiencias Y compartir Situaciones agradables Porque no solo Es una situación De discapacidad No es el rechazo De la comunidad Estamos reclamando A través de la granja Integral La inclusión social De las personas Con discapacidad Me encuentro Con Lucero Muñoz Profesional del Centro Día Hogar De los Abuelos Lucero Muy buenos días Bienvenida a contacto Y hablamos de esta actividad De integración Que hoy une A las personas mayores Con las personas Diversamente habiles De Cibaté Sí Hoy De la mano Con el doctor Rafael Quisimos hacer La integración Del Centro Día Hogar De los Abuelos Y la Casa De la Discapacidad La actividad Como tal Se llama De la mano Todos contra el sedentarismo Y debido a eso Es que nos dimos A la tarea De empezar a trabajar De la mano Con el doctor Rafael Precisamente para Que ellos sepan Que el sedentarismo Del sedentarismo Previene muchas enfermedades Y la idea es Que vengan aquí Y participen Tanto los de la Casa De la Discapacidad Como los de la Casa Del Hogar De los Abuelos Para que Aparte de la actividad Que se va a realizar Durante el día Ellos también participen Y muestren Ellos la granja Como se está trabajando Independiente De su discapacidad física Que muestren también Que ellos hacen Debido a su granja También Los abuelitos Que se den cuenta Realmente Que las personas Discapacitadas No son limitadas Total Sino que independiente De su discapacidad También pueden hacer Muchísimas cosas más Por su parte El alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez Destacó la participación De los dos grupos En este tipo de jornadas Ya que los beneficia a todos Un encuentro Intergeneracional Que se desarrolla En el marco Del plan de desarrollo Las políticas Sobre la integración De las distintas Sectores Más de poblados Hablemos de población En situación de discapacidad Población de La tercera edad Pues allí Se hicieron algunos eventos Se hicieron algunas actividades Se tuvo una atención Para ellos Y más El conocimiento Por parte De el grupo De la tercera edad Al conocer Esta granja Experimental Que se tiene Por parte Del centro De la discapacidad Los productos Que allí se tienen Son unos productos Orgánicos Y es bueno Que ojalá También El centro Día Hogar de los abuelos Retome Este tipo De conceptos Para que No sea solamente El estar En este sitio Sino también Generarles Una actividad Y al lado De esa actividad Generar algunos Incentivos De la venta De estos productos Si en estos dos sitios Se tiene La actividad De la granja Como tal Pues con algunas Diferencias Que marcan Desde luego El espacio Que tenemos allí Para el centro De la discapacidad Es superior Pero bueno Comparten estos temas Y de los unos A los otros Yo pienso Que hay una buena Motivación Con el fin De lograr El objetivo Propuesto Dentro del plan De desarrollo Cambiando de tema Presentó un panfleto En las redes sociales Y en algunos lugares Del municipio Hablando De la policía De tránsito Del municipio Si en estos días Estuvo En horas de la noche Pues algunas personas En la distribución De un panfleto Le digo panfleto Porque pues No tiene Autoría Exacto No es anónimo Entonces lo que Lo que se pretende Acá es Solucionar Esta problemática Personero municipal Me ha invitado A que charlemos Sobre el tema Él ya Desarrolló Unas acciones Nosotros Como parte De la alcaldía Se puso en conocimiento Del departamento Se puso en conocimiento Del general Guatibonza A la cual Pues no soy La persona Que entraría A juzgar Estos actos Que pueda desarrollar Un Un representante De la policía Por lo tanto Ellos tienen Su instancia Disciplinaria Y a eso Pensamos Que nos acogemos Por lo demás Decirle a la comunidad Desde luego Que esto no da pie Para infringir la norma Esto no da pie Es una ley nacional El conducir hoy Vehículos Con estado de embriaguez Es decir Consumiendo Cualquier mínima cantidad De alcohol De igual forma Hay unos requisitos Previos Que todos nosotros Como conductores Debemos Tener Quienes Estamos al volante De un vehículo Para darle cumplimiento A todas las normas De tránsito Pedirle a la comunidad Que ojalá Implementemos Bien la cultura De esta actividad De manejar Cumpliendo desde luego Con las normas Que se han estipulado A nivel nacional Por orden del presidente De la república A nivel nacional Se incrementaron Los operativos De tránsito A raíz de lo sucedido Con los niños Que desafortunadamente Se quemaron En este bus De antemano Aprovecho la oportunidad A pesar de Si bate un municipio En un punto A nivel nacional Pero expresar De verdad Nuestro sentido De condolencia A todas las familias Del municipio De fundación Por esa reciente Catástrofe Que sucedieron Estas familias La irresponsabilidad De alguna persona Que no fue Precabido En mantener Todo el protocolo Que debe llevar uno Para estar Al volante De un vehículo A raíz de eso Desde luego Pedimos A todas las instituciones Educativas La secretaría De gobierno Estará al frente De este proceso Y ojalá Aquellas empresas Que están Cumpliendo La actividad De transportar No solamente Los niños Porque cada vez Que sucede algo Tiene que suceder Para que se haga Sino Cualquier persona Al volante De cualquier vehículo Por favor Tener las medidas Preventivas Cumplir con los requisitos La documentación Las pólizas de seguro Su pase al día Etcétera Etcétera Es el clamor Que hacemos hoy Acá también Desde nuestro municipio Para que ojalá No tengamos que pasar Con situaciones Como la que sucedió En fundación Todos los fines de semana Se dan cita En Cibaté Los mejores exponentes Del baloncesto departamental Y de la capital De la república En el torneo abierto Avalado por el instituto Para la recreación Y el deporte De Cibaté El torneo reúne Una buena cantidad De público Demostrando una vez más Que esta disciplina Recibe enorme aceptación Y apoyo Dentro del público Cibateño Quintetos del departamento Y el municipio Pertenecientes a la categoría Única Se enfrentan Todos los fines de semana Mostrando un alto nivel De competencia El campeonato Sirvió además Para volver a reunir Antiguos combos Del municipio Que hace mucho No jugaban juntos Motivando la participación En un evento De talla departamental Así llegamos al final De esta emisión En contacto radio El informativo De la administración municipal La cita es mañana En punto de las 9 de la mañana Para que conozcan Las noticias De Cibatey Cundinamarca En contacto TV Y en 8 días Aquí A través de 88.3 Con toda la información De la administración municipal Hasta pronto Y no olvide que quedamos En contacto Contacto radio El informativo De la administración municipal Calidad con experiencia Al servicio De la comunidad Escúchenos Todos los sábados De 8 a 9 de la mañana A través de Ciba Estéreo 88.3 FM Dirige Jairo César Ledesma Oficina de Comunicaciones Divulgación y Prensa Alcaldía de Cibatey Coordinación Jorge Abelardo Prada Apoyo periodístico Judy Angélica Gutiérrez Contacto radio es Su informativo